La doctora es doctora en ciencias de la computación e ingeniería por la Universidad del Sur de Florida en el área de minería de datos. Actualmente es profesora investigadora titular en la división académica de ciencias y tecnologías de la información de la UAHAT, donde forma parte del núcleo académico básico de la maestría y del doctorado en ciencias de la computación. Ambos están registrados en el PNPC. Es además miembro fundador del Cuerpo Académico de Inteligencia Artificial consolidado ante el PRODEP. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y del Sistema Estatal de Investigadores del Estado de Tabasco. Cuenta también con el perfil PRODEP otorgado por la SEP y es miembro adherente de la Academia Mexicana de Computación. Asimismo, participa activamente como árbitro en revistas científicas nacionales e internacionales y ha sido responsable de proyectos de investigación financiados por el PRODEP y CONACYT. Sus intereses de investigación se enfocan principalmente en la ciencia de datos e inteligencia artificial en el área de la salud. Bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, muchas gracias. Sí, vamos a iniciar. Entonces, será primero la presentación nominalmente una hora, aunque no se restringe a eso, y luego para entrar a una sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Sí, muy bien. Gracias. Bueno, primero quiero agradecer la invitación de la doctora Valeria Soto para participar con ustedes a dar esta charla. Entiendo que son estudiantes de una maestría en, bueno, de computación, en ciencia de datos y optimización. Y bueno, espero que este tema sea de su interés. Hablo, bueno, ahorita vamos a entrar ya en materia. Se llama, la he titulado Estudio de Enfermedades con Algoritmos Inteligentes. Bueno, como ya se mencionó, yo soy profesor, profesora investigadora en la Universidad Fuerza Autónoma de Tabasco, en la División Académica de Ciencias y Tecnologías de la Información. El contenido de esta charla lo he organizado, tocando primeramente en general el área de ciencia de datos, mencionando que es de naturaleza multidisciplinaria. Posteriormente hablaré de repositorios públicos que representa para nosotros que nos gusta analizar datos. Algunos algoritmos inteligentes, una clasificación o dos que podemos encontrar incluso por allí en internet. Y algunos de los trabajos en los que estoy participando actualmente. Bueno, el primer punto de ver la ciencia de datos como una naturaleza multidisciplinaria, básicamente aquí lo represento con una intersección de conjuntos en donde tenemos el área de las ciencias de la computación como conjunto, el área de matemáticas y estadística y el área para la cual vamos a resolver un problema. Vamos a analizar datos o crear modelos que pertenecen a un dominio en particular. Y bueno, hay intersecciones entre estas áreas. Ubicamos aquí el área de aprendizaje automático o machine learning que viene del cruce de ciencias de la computación con matemáticas y estadística. Entonces, el área de machine learning o aprendizaje automático como se conoce en español, bueno, usa de ambas, tiene contenido de ambas para poder hacer su tarea, generar los modelos, generar incluso nuevos algoritmos. Y bueno, requiere de estas dos áreas. También hay un cruce con el área de el expertise o el área del dominio para el cual se va a resolver el problema y con las ciencias de la computación. Es el área tradicional que desde antes se conoce como desarrollo de software. Nosotros en el área de la computación resolvemos, en el caso de desarrollo de software, para automatizar, sistematizar cosas de otra área en particular. Y bueno, allí ubicamos el desarrollo tradicional de software. El área de análisis de datos que actualmente, bueno, no viene creciendo todavía más, está entre el área de matemáticas, esta disciplina y estadística con el área del expertise. Veamos aquí si es de salud, si es de mercadotecnia, de publicidad, de medicina, o sea, el área para la cual vamos a resolver un problema. ¿De acuerdo? Déjenme apagar mejor. Ya. Ok. Bueno, entonces, en el centro tenemos el área de ciencia de datos que ocupa de las tres, de estos tres conjuntos, ¿verdad? Y que actualmente se viene escuchando ya de hace algunos añitos, bueno, no muchos, pocos años, pero que todavía, bueno, sigue creciendo y va a continuar creciendo porque todos los datos que se generan día a día, que son de diversas formas, pueden ser videos, pueden ser audios, textos, imágenes. En el caso de medicina hay imágenes y ya hay textos planos también. Bueno, todo eso es sujeto de análisis con estos algoritmos de aprendizaje automático y, bueno, ha dado lugar a lo que ha proliferado con el nombre de ciencia de datos. De hecho, también se ha generado el puesto de científico de datos y que requiere, como aquí se ve, conocimientos de estas áreas, ¿verdad? Bien, entonces, ubicados en este, en esta, en estos conjuntos, vamos a hablar ahora de los repositorios públicos. He mencionado que nosotros analizamos datos, ¿verdad? Y bueno, sabemos y se ve que día con día y en todo momento se están generando datos. De hecho, cuando nosotros estamos haciendo una búsqueda y visitamos diversos sitios, pues se está generando el registro de esos sitios que visitamos y, bueno, de lo que vamos haciendo, artículos que descargamos, imágenes, videoconferencias, todo queda registrado. Entonces, se imaginarán cuántos internautas hay. Pues bueno, casi, casi lo que es la población, ¿verdad? Entonces, pues así se generan registros día con día. Entonces, es un mundo de información que, bueno, para efectos de mercado tecnia, a lo mejor nos puede interesar cuáles son los productos que compran los clientes, cuáles son los sitios que visitan, a qué horas y, bueno, ir clasificando los clientes. ¿Para qué? Para que aquellos que están diseñando alguna estrategia de mercado tecnia puedan tener recursos y poder ofrecer muy puntualmente al público bien dirigido, pues lo que le gusta, ¿verdad? Lo que espera ver. Esta información, pues, es, digamos, puesta a disponibilidad de los, en este caso nosotros podemos requerir y requerimos en todo momento de datos. Es nuestro recurso, ¿verdad? Valioso, nuestro oro, tener los datos disponibles, pero no siempre los podemos generar nosotros. Si somos investigadores, posiblemente si tengamos por allí, nos demos a la tarea de generar datos, de llevar registro del problema para el cual, pues, estamos haciendo investigación. Pero también podemos disponer de datos que ya existen y que están colocados en los diversos repositorios que hay. ¿Por qué? Bueno, pues, a lo mejor estoy pensando más en, en un problema de hace tiempo y que acabo de pensar en un nuevo algoritmo y que quiero probarlo con datos, ¿verdad? Y, pues, para un problema en particular, entonces puedo directamente ir a los repositorios, bajar datos que sean de esa índole, de esa naturaleza que requiero y, más que nada, probar el algoritmo, ¿verdad? Bueno, utilizamos el término data set cuando hablamos de estos conjuntos de datos. Data set, hay algunos que lo utilizan como data set, conjunto de datos o set de datos, traducen algunos, ¿verdad? Yo, pues, me he acostumbrado a llamarlo data set y, bueno, cuando se trata de textos planos, como este que muestro aquí del lado izquierdo, pues, es el data set tradicional que ustedes han de conocer y que es el IRIS, que es un data set público que ya viene precargado, por ejemplo, en el lenguaje, en el ambiente de RStudio para el lenguaje R, ya viene cargado y que nosotros podemos utilizarlo para probar diversas cosas con algoritmos que estemos programando, que estemos diseñando alguno nuevo y, pues, tradicionalmente, si creamos algo, pues, se nos dice, ¿sabes qué? Si vas a hacer algo, pruébalo con este data set. ¿Por qué? Porque además hay resultados ya publicados, hay, es conocido cómo es el, cómo es, qué características tiene este data set que, bueno, con dos de las columnas que tenemos aquí que son llamados atributos y esta última es la clase. En particular, este data set está orientado a problemas de investigar, perdón, de clasificación y, bueno, tiene 150 renglones. Hay tres clases, tiene 50 instancias de cada una de las clases. Aquí estamos viendo apenas unas instancias de la clase cetosa o especie cetosa y, bueno, cada instancia, cada renglón tiene cuatro valores. Ok, estos que estamos viendo, ese es un data set tradicional. Pero hay otros, este, por ejemplo, es público, pero hay otros que a lo mejor nosotros estamos creando y pueden ser propietarios de nuestro centro de trabajo o, por ejemplo, si estoy capturando datos con un sensor o con los sensores que genera el celular, los datos que genera el celular, puede ser un dato, un data set propio mío porque, pues, nada más de lo que yo hago y de los movimientos que tengo, pues, se va generando información. Y, bueno, pero hay data sets que ya están disponibles y que también recolectaron información a partir de los sensores de un celular. Hay uno también muy conocido que es para identificar las posiciones de las personas y parte todo de los datos capturados por el, por el, por el, por los sensores del celular y, bueno, quiere identificar si la persona está de pie, si la persona está sentada, bueno, ese tipo de, de, de cosas, ¿verdad? Que pueden identificarse el patrón que guarda en algún momento si la persona hizo alguna, algún movimiento estando de pie o si lo hizo sentado y, bueno, se trata de ver si con lo que registra el celular es posible identificar esa posición. Aquí hay otro que tiene igual renglones y tiene varias columnas. En la parte de arriba están los nombres de los atributos y, bueno, son datos diferentes, ¿verdad? Algunos son nominales, textos, otros son numéricos. Acá son totalmente numéricos y así vamos a encontrar incluso data sets que lo que tienen son imágenes. Por ejemplo, los estudios de ultrasonido pueden ser videos, pueden ser imágenes, un encefalograma, una, un estudio de unos rayos X, pueden ser una imagen o si hay un conjunto de secuencias se puede generar video también. Pero, bueno, podemos ir simplificando estos datos a medida que los tratamos cuando ya entramos en una fase de análisis. Entonces, hasta aquí lo que quiero dejar sentado es que nosotros requerimos de datos. Si no los generamos nosotros, pero sí necesitamos para hacer pruebas con alguna solución que estamos diseñando, pues podemos recurrir a los repositorios públicos. Este es un repositorio que seguramente conocen. Es el famoso UCI, o Repositorio de Machine Learning. Muy, muy útil. Tiene muchos data sets. Si se fijan aquí, bueno, esta pantalla fue capturada de su, de su, ya directamente del sitio. Y aquí del lado izquierdo vamos a encontrar, fíjense que tiene data set para clasificación. Dice que tiene un total de 442 para problemas de regresión, 134. Si queremos ver o buscar data sets enfocado al problema, al tipo de problema. Pero si necesitamos buscar un data set con base en los tipos de datos que almacena, pues aquí tenemos este otro apartado. Si buscamos datos categóricos, numérico nos dice cuántos hay, ¿verdad? Por tipo de, aquí por tipo de atributo y aquí, bueno, por el tipo de dato también. Multivariado, univariado, secuencial y toda esta clasificación que tiene. Muy interesante es cuando, por ejemplo, queremos buscar por áreas de conocimiento. Hay de las ciencias de la vida y aquí se ubican los data sets que tienen que ver con cuestiones de salud, cáncer, cáncer de mama, incluso del COVID. Podemos encontrarlos aquí en, en esta clasificación, ¿verdad? Y bueno, aquí está la información que nos da, el nombre del data set, qué tipo de datos, para qué está orientada en ese data set. Aquí nos dice que son para clasificación, aquí para, a lo mejor, tratar con sistemas recomendadores, los tipos de datos, cuántas instancias tiene. A lo mejor es algo importante para nosotros y es algo en lo que nos vamos a fijar. Cuántos atributos tiene el data set, cuántas instancias y en qué año. Este año, bueno, fue el año en que fue recolectado. No recuerdo ahorita bien puntualmente si fue el año en que se donó al repositorio o el año en que se recolectaron los datos. Bueno, pero si vemos esta estructura, es muy fácil de ver y aquí directamente en esta caja de texto que está en la parte de arriba podemos buscar cáncer, si es lo que nos interesa, si es algo del corazón, arritmias, si es diabetes, si es, bueno, menciono estos términos porque, bueno, vengo realizando ese tipo de proyectos en el área de la salud. Pero bueno, no solamente hay de esto, sino que aquí, bueno, hay diversidad de temas y de áreas, data sets de diferentes datos de diferente naturaleza, ¿verdad? Entonces, podemos ayudarnos con esa cajita de búsqueda y aquí tenemos más data sets, tipos de datos enteros, reales, categóricos, enteros, bueno, y de nueva cuenta, pues aquí, por ejemplo, estamos señalando el área de ciencias de la vida y están 138 data sets, aquí lo marca y nos aparecen listadas y bueno, podemos ir recorriendo todas las que se tienen, ¿verdad? En determinado momento vamos a elegir un data set que nos interese o a lo mejor no encontramos en este sitio algo que nos acomode más con lo que buscamos. Podemos buscar en otros repositorios, buscadores. Este, por ejemplo, es uno que a mí me gusta mucho, no, no tiene mucho tiempo que lo conocí, pero me parece muy interesante, hace búsquedas, digamos, su buscador que está aquí arriba tiene implementada búsquedas inteligentes y bueno, aquí, por ejemplo, nos está diciendo, fíjense, de la izquierda están los filtros. Si queremos especificar un año en particular para el data set, pues aquí podemos señalarlo y podemos ir filtrando de acuerdo con diversos criterios que aparecen de la izquierda. Aquí estoy ubicada en el área de data set y nos dice que son 13,269 data set que cumplen con los criterios señalados acá en los filtros. Y bueno, aquí, pues nos da el espacio al centro de la pantalla para ir recorriendo con un scroll o diferente, ¿verdad? Aquí en particular, como vemos acá arriba en el área de la, para colocar la palabra de búsqueda, le puse COVID y bueno, aparecen de este año 2021 y del 2020. Son los que señalé, bueno, al momento de que, antes de capturar la pantalla, esos fueron los criterios que coloqué, ¿verdad? Entonces, lo que tiene este buscador de data set, bueno, que es, es, da muy buenos datos, muy puntuales, no tiene mucho anuncio, es, y está orientado a investigación. Aquí, como verán, no solamente data set, nos permite buscar, sino publicaciones también, grants, proyectos patentes, que es algo que en algún momento a nosotros como investigadores, nos, no, no sería, nos es muy útil, ¿verdad? Y bueno, está esa, ese repositorio, está el de Google, que también es muy útil, como ven, es muy simple, no tiene mucho anuncio tampoco, y simplemente vamos a, como estamos acostumbrados a hacer la búsqueda con Google, es colocar la palabra o frase de lo que queremos data set, si bueno, nos va a generar resultados, como aquí, esta es la simple búsqueda y aquí es cuando ya aparecen resultados. Aquí le puse, por ejemplo, vaginosis bacteriana y nos da, pues, esta información, ¿verdad? De dónde viene, cuál es el sitio o revista, en caso de que así sea, y nos da más información. Aquí podemos nosotros entrar a cada uno de estos y ver con detalle qué es lo que nos está presentando. Esta búsqueda, si nos resultó muy útil, podemos aquí rápidamente compartirla con los colegas o con los estudiantes, y bueno, es una interfaz bastante intuitiva y muy fácil. Esto es que estamos en la búsqueda, a lo mejor en la búsqueda inicial de datos y podemos visitar estos lugares. Aquí hay otros más, es un repositorio de datos para investigación en este sitio. Coloco estos, bueno, he notado que no son muy conocidos y, bueno, pudiera ser este que resulte de mucha utilidad. Es bueno tener varios a la mano porque si no encontramos datos en uno, podemos hacer la búsqueda en otros. Van a, de pronto, tener su preferido y, bueno, pues, eso ya. Ustedes irán determinando con cuál se acomoda más o cuáles se acomodan más. Bien, entonces estos repositorios, recalco, es porque a lo mejor no nos dedicamos nosotros a formar nuestros datasets, sino que vamos a buscarlos en línea a través de estos diversos sitios y hasta que encontremos los datos a lo mejor más cercano a lo que estamos buscando o a lo mejor encontramos uno al cual lo estamos necesitando. Bien, hay otros. Estos que acabo de mencionar hasta aquí son como generales. Podemos buscar nosotros por palabra lo que necesitamos y nos va a dar un buen resultado. Sin embargo, también hay aquellos que son muy en particular, muy orientados. Por ejemplo, este NCBI es, se llama, tiene este subtítulo GeoGene Expression de Omnibus, muy conocido también a los, entre los colegas que se dedican al estudio de genes o hacer análisis de genes, información genética y, bueno, este es un repositorio que está dedicado a este tipo de datos. Aquí nos dice el total de datasets, cuántas plataformas interactúan con estos datos, ¿verdad? Y en total la cantidad de instancias que tienen. Este otro, que también es en particular para cuestiones de biología, de biología y aquí engloban ellos cuestiones médicas también, como pueden ver aquí estos, esta lista de palabras, nos dice cuántos datasets relacionados con, por ejemplo, aquí de enfermedad de arteria coronaria, dice que son cuatro, del epitelio corneal son dos y así, si estamos nosotros desarrollando para el área médica o en general de biología, podemos utilizar este repositorio y tratar de encontrar los datos que necesitamos. Y así pueden seguramente buscar datos en esos repositorios y podemos ir depurando aquellos que nos gusten más, que nos proporcionan más información a la que estamos nosotros interesados en utilizar para nuestra investigación. O proyecto, no necesariamente es para una investigación, puede ser un proyecto industrial, pero que de todas maneras requiere de hacer pruebas y bueno, podemos disponer de los datos que son de dominio público. En otro punto de la charla están los algoritmos inteligentes. Bueno, seguramente ustedes conocen esta clasificación o esta taxonomía de algoritmos que digamos es clásica en donde tenemos dos grandes ramas, grandes categorías que son los que se refieren al aprendizaje supervisado para el cual los datos están clasificados o tienen una categoría. Una categoría como hace rato mostré el dataset de iris y tiene como categoría la especie a la que pertenece a la instancia. Ahí veíamos que tenemos, la muestro rápidamente, tenemos por ejemplo la categoría de cetosa. Eso quiere decir que estas medidas corresponden a una instancia de la categoría cetosa, pero en particular este dataset tiene tres clases y bueno, hay más instancias, en particular son 50 de la clase cetosa, 5 de la virginica y 5 de la, ¿cuál es la otra? Bueno, son tres clases y hay 50 instancias. Cuando el dataset contiene una categoría para cada una de las instancias, entonces el dataset nos va a servir mucho para hacer modelos de clasificación. Dado que tienen esa etiqueta, podemos generar modelos que traten de identificar la etiqueta para instancias, primero aprenderlas a partir del entrenamiento y luego predecirlas para instancias desconocidas. Bueno, aquí seguimos en esta taxonomía y los algoritmos que son de aprendizaje supervisado en general predicen una categoría. Como decía, si es cetosa, si es virginica, es decir, estamos prediciendo una categoría, una clase para las instancias. En general, un problema de clasificación lo que hace es clasificar pacientes por tipo, ya sea por grupo de edad o si tenemos una clasificación de niños, adolescentes y adultos, pues esas son las categorías en las cuales clasificar las instancias y bueno, es clasificarlos por grupos. Sexo sí es lo clasificamos por femenino, hombre-mujer, ¿verdad? Hombre-mujer o alguna otra categoría, alguna otra clasificación que necesitemos. Bueno, vamos a poder hacerlo. Si los datos nos proporcionan esa clase, entonces estaríamos abordando un problema de clasificación. Aquí rápidamente fíjense que lo que hacemos con los modelos de clasificación es que tratamos de ubicar las instancias en un lado o en otro. Si son de este color, quiere decir que estamos encontrando que las instancias son de este color rojito y van a quedar de este lado. Si el modelo clasifica bien, las va a colocar todos de un lado y las que son de otro color o de la otra clase las va a colocar del otro lado. Entonces, se trata de predecir correctamente a qué clase pertenece una instancia. En general, se disponen de datos y esos datos, por ejemplo, los que descargamos de algún repositorio, si es un solo dataset que tenemos, a lo mejor vamos a querer particionarlo en datos para entrenar los modelos y vamos a dejar separado una porción de los datos para después, esos modelos que creamos durante el entrenamiento, probemos qué comportamiento tienen con los datos que son desconocidos. Entonces, nos ocuparemos en la parte que es para entrenar, para crear esos modelos de clasificación, ¿verdad? Y bueno, cuando se trata de problemas de regresión que también caen dentro del ámbito de aprendizaje supervisado, es que no nos dicen una etiqueta como en el caso de clasificación, sino que nos dan un número, nos predicen un número. Por ejemplo, predecir cuál es la estatura, predecir la temperatura, predecir un índice de masa corporal, es encontrar un número y a eso, bueno, en general es encontrar un número, es hacer una regresión, son problemas de regresión. Por el otro lado, tenemos aquellos datos que no tienen ninguna etiqueta, es decir, esa columna que veíamos en el dataset de iris de especies, que nos dice a qué clase pertenece las instancias, no la tenemos en los datos no etiquetados. Esos datos nos van a servir para hacer aprendizaje no supervisado. No vamos a clasificar, no vamos a generar modelos de clasificación, sino que vamos a explorar los datos, hacer estudios exploratorios para que con base en características identificadas por estos algoritmos, pues nos den una organización de los datos, ¿verdad? Por ejemplo, si queremos hacer agrupamiento, esos algoritmos de aprendizaje no supervisado nos van a permitir agrupar los datos según la similitud en ciertas características. Si vamos a hacer un agrupamiento, puede ser que como resultado tengamos grupos que estos, por ejemplo, en azul son instancias que todas se parecen y por lo tanto fueron colocadas en un mismo grupo. Y de igual manera, las instancias de color rojo y las instancias de color amarillo. Idealmente queremos grupos puros, ¿verdad? Que el azul tenga puros azules, que el rojo sea totalmente de puros rojos y que el amarillo sea totalmente de amarillo, son los grupos puros. Generalmente, de entrada, un primer modelo no ocurre así y bueno, es donde nosotros tenemos que ir puliendo y reaprendiendo, regresando a los datos, volverlos a tratar para ver si el modelo de agrupamiento nos da grupos más puros. Es lo que buscamos. Reducción de dimensiones. Bueno, puede ser que las dimensiones, digamos, son las columnas que tienen el dataset y puede ser que nos topemos con un dataset que tiene muchísimas columnas. Los hay. Vamos a ver más adelantito estos de microarray. Son un tipo particular de datos genéticos y que son de expresiones genéticas, expresión de genes. Y bueno, esos datasets tienen muchas columnas, pero muchas, en el orden de miles de columnas. Imagínense que si estamos hablando en el ámbito de la salud, esos datasets generalmente no tienen muchas instancias porque cuesta mucho trabajo, en particular porque, por ejemplo, el paciente tiene que dar su consentimiento de que su información, su información como instancia, como paciente se tome para formar parte de un dataset que a lo mejor va a ser de dominio público, ¿verdad? Obviamente hay ciertas reglas que hay que seguir como de identificar al paciente, es decir, que no se pueda identificar de quién son esos datos al mirar el registro. Y bueno, hay pacientes que están en el humor de dar la autorización, hay pacientes que no y bueno, nosotros podemos entender todo esto que no es fácil, ¿verdad? Así que estos datasets tienden a tener pocas instancias y bueno, cuando se trata de datasets en particular de estos de expresión de genes, tienen muchas columnas, muchas, muchas columnas. Digamos, he encontrado datasets y he tratado con datasets que tienen 54.000 columnas. Imagínense ustedes, van a hacer un diseño de un modelo de clasificación, pero tienen esta situación de tener 30.000 columnas, 20.000 columnas y de instancias tienen 74, 60.000. Esa forma, imagínensela, de rectángulo, pues no es una forma, digamos, esperada por los algoritmos para poder generar un buen modelo y pueden ocurrir diversas cosas, ¿verdad? Con ese modelo de que no quede, digamos, un modelo muy robusto para trabajar con datos nuevos y entonces eso lo vemos cuando estamos creando el modelo, vemos, evaluamos su desempeño y nos damos cuenta que no es tan bueno, ¿verdad? Entonces, sabemos de que de esa cantidad de datos, bueno, de esas instancias tienen cierto número de columnas, estamos hablando de que son en el orden de miles. En el caso particular de los datos de microarray de genes, no todos los, no todas las columnas son informativas. De hecho, hay algunas que son ruido. ¿Y por qué son ruido? Porque, bueno, les cuento que esta información de expresión de genes viene, fue capturada originalmente por un chip que se coloca, por ejemplo, en la parte física, en el cuerpo de los pacientes. Si es un tumor de colon, si es el tumor que sea, ¿verdad? Y que el paciente haya consentido participar en el estudio, se le coloca un chip en el área por un tiempo y ese chip, bueno, está recolectando información. Ese chip después se va a tomar para descargar la información, pero no es, digamos, nada más descargarla ya, sino que como tiene información real que viene del cuerpo de paciente, tiene que tener un tratamiento, tiene requerimientos de temperatura y demás, y todo este proceso es largo. Cuando nosotros ya como analistas recibimos un dataset, es porque ya pasó por todo un proceso de conversión, de extracción de los datos de ese chip y, pues, ya tenemos lo que nosotros hacemos frente a la computadora, que es podemos empezar a, bueno, primero diseñamos los modelos y después hacemos pruebas, ¿verdad? Entonces, este proceso de conversión desde el chip hasta tener un texto con puras columnas y renglones, ese proceso de conversión introduce ruido y ese ruido se transforma en columnas. Finalmente, el dataset va a tener miles de columnas, pero también un buen número son ese ruido. El problema es que no sabemos cuáles de estas zonas que son ruido y cuáles sí son informativas, cuáles sí es información genética que viene del paciente. Como quiera, desde que tenemos miles de columnas, tenemos que hacer un proceso de reducción de dimensiones. Y, bueno, aquí se conoce tal cual reducir las dimensiones del dataset, porque puede ocurrir que de tener muchas columnas, pues, ese ruido que está presente nos va a impedir obtener un modelo muy robusto, muy bueno para ser, digamos, usado con datos desconocidos. Entonces, si vemos que no obtenemos un buen desempeño, una de las opciones iniciales que tenemos es de disminuir ese número de columnas y vamos a tratar de disminuir aquellas que sean ruido. ¿Cuáles son esas que tienen ruido? Bueno, nos estamos metiendo en otro problema adicional de poder identificar ese ruido, ¿verdad? Y, bueno, aquí se requiere un poco de conocimiento de los datos para saber cuando se trata de, por ejemplo, si es un atributo que tiene datos de la presión de una persona, la sistólica y la diastólica. Si, por ejemplo, tenemos una presión para alguna instancia de, a lo mejor, 400, sabemos que ese dato es incorrecto, porque no una persona con vida no es posible que tenga esa presión. Y así podemos ir nosotros depurando los datos hasta que veamos qué valores son los aceptables, pero sin que le cambiemos el sentido al dataset. No podemos hacer eso porque, de otra manera, estaríamos posteriormente creando patrones sobre datos que están sesgados, que ya no son los reales y todo lo que esto conlleva. Bien, entonces, reducción de dimensiones es descartar columnas que presumiblemente van a hacer ruido o que no son de utilidad para el estudio que sigue. Y asociación, aquí en particular les puedo mencionar el caso de las reglas de asociación, que por allí viene más adelante un proyecto en el cual se está trabajando con esto. Estos tres grandes problemas caen dentro del aprendizaje no supervisado. Y aquí hay otra taxonomía. Rápidamente les comento que tenemos los métodos de conjunto o ensambles. Es ahora, por ejemplo, este, el XGBoost, el Random Forest. Son dos algoritmos que nos van a permitir agrupar varios clasificadores. Teniendo como base de que el hecho de que un solo modelo opine qué etiqueta le corresponde a una instancia, puede ser, puede estar equivocado, no puede, puede asignarle una etiqueta equivocada a un modelo. Pero si tenemos varios modelos y a cada uno de ellos le preguntamos qué etiqueta le corresponde a esa instancia, podemos tener una mejor opinión dado que varios modelos están opinando. Si la mayoría opina que es la etiqueta A, pues le vamos a poner la etiqueta A y la probabilidad de que sea un error, pues se reduce, ¿verdad? Porque estamos preguntando a varios modelos. Y bueno, tenemos aquí la ubicación de las redes neuronales clásicas como la perceptron multicapa, pero también tenemos las que ahora caen dentro de la categoría de aprendizaje profundo. Y bueno, aquí tenemos una clasificación de ellas. Y bueno, cuáles son los algoritmos que trabajan estos modelos. Y tenemos el aprendizaje por refuerzo, que bueno, no es, no es nuevo. Y esta es una clasificación en general, el aprendizaje automático clásico se sigue manejando dentro de estos dos mundos, ¿verdad? El aprendizaje supervisado y el no supervisado. Les comento que este algoritmo, el XGBoost, es uno de los que recientemente está ganando muchas competencias en el sitio Kaggle, Kaggle.com, que hay las diversas empresas que tienen una necesidad en particular de resolver un problema con el aprendizaje automático, sube sus necesidades en forma de problemas y convoca a la comunidad a ver quién quién lo resuelve y quién tiene la mejor solución. Bueno, este algoritmo, que es un ensamble de modelos, es decir, tiene, agrupa varios modelos, tiene, ha resultado ganador recientemente en estas competencias. Y bueno, hay que tenerlo presente para la hora que tenemos que decidir qué modelo vamos a aplicar. Bueno, hay algoritmos, dentro de estos algoritmos, aquí está, aquí repito, fue una taxonomía, ¿verdad? En el mundo de aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. Pero cada uno de estos bandos, digamos, tiene sus algoritmos para hacer su tarea. Este es un algoritmo de caja blanca con un algoritmo transparente que nosotros podemos entender cómo a partir del nodo raíz, si vamos navegando en cada uno de sus nodos y respondemos la pregunta que viene en el nodo, nos iremos por esta rama del no o nos iremos por la rama del sí, dependiendo de lo que nos vaya diciendo el árbol de clasificación. Finalmente, podemos ver que este árbol sirve para clasificar a una persona en que es susceptible a que se le pueda ofrecer un préstamo. Se le ofrece, se le ofrece o se le ofrece, son las etiquetas que están en verde que dan una respuesta positiva, pero también hay algunas instancias que van a tener una respuesta negativa. A esta persona no se le va a ofrecer un préstamo. ¿Por qué? Porque ya se tiene un modelo que es este árbol de clasificación y que va haciendo diversas preguntas y que con base en este modelo, que ya es un modelo creado y que partió de los datos de entrenamiento, podemos decir nosotros si no se le ofrece el préstamo o si se le ofrece el préstamo al solicitante en este caso. Entonces, como ven, la facilidad de comprensión del problema que nos da el árbol de clasificación lo hace favorito de muchos. Y bueno, simplemente empezamos en el nuevo raíz y nos ramificamos hacia la izquierda o hacia la derecha dependiendo de dónde estemos ubicados. ¿Verdad? Como problema, como problema, digamos, este resolver. Al final, ¿qué estamos viendo aquí? Que hay dos etiquetas. La negativa no se le ofrece el préstamo a ese solicitante o que sí se le ofrezca el préstamo. Entonces, la etiqueta podemos llegar a este sí, pues desde diversos puntos, ¿verdad? Aquí vemos que esta rama nos lleva a un sí se le otorga, esta otra a un sí se le otorga y esta otra a un sí se le otorga. Todas las otras ramas nos llevan a un no, a un no y a un no. Este es otro árbol. Como ven aquí, pues es un árbol, es un modelo informal de árbol, ya es un modelo creado a partir de datos que hace preguntas en el nodo raíz. ¿Tiene COVID? Perdón, ¿tiene fiebre? La respuesta es no, nos vamos por acá. Y ya le asigna la etiqueta que no, COVID no tiene. Pero si tiene fiebre, nos vamos a ir por esta rama. Sí tiene. Y aquí el árbol nos pregunta ahora, ¿tiene tos? Y vamos a irnos por el sí de este lado izquierdo o por el no de este otro lado derecho. Entonces, dependiendo de lo que vaya respondiendo el paciente, es que vamos a ir recorriendo este árbol. De tal forma que en las hojas de este árbol es donde vamos a encontrar la etiqueta que le asigna la instancia. Aquí está asignando un sí tiene, esta verde está asignando un no tiene, y el rojo es que sí tiene, ¿verdad? No tiene, sí tiene, y tiene un no. Bueno, las etiquetas son las amarillas, los nodos amarillos y el verde. Y los nodos intermedios que tienen las preguntas son los rojos. Entonces, la pregunta del cuestionario. Bien, entonces, aquí en general estamos viendo que requerimos datos de entrada, pasamos por un algoritmo que puede tener forma de una red neuronal profunda, forma de un árbol de clasificación, forma de una SBM, y que finalmente lo que va a hacer después de un tiempo es poder decir está sano o está enfermo, o la clasificación de que se trate el problema. Este es el SBM, que es un algoritmo que se utiliza mucho para clasificar. Digamos que este algoritmo de clasificación puede estar ubicado aquí, y de la misma manera va a recibir los datos de entrada o los datasets de entrada ya preprocesados, ya preparados para dárselos como entrada al algoritmo, y nos va a dar una salida, ¿verdad? Pues aquí rápidamente este algoritmo de SBM tiene un espacio de entrada, y aquí vemos que es difícil en los datos de entrada, que es el espacio de entrada, es difícil poder clasificar, porque las esferas rojas no están ubicadas de un solo lado, fíjense, para poder separarlas del resto y que las azules queden del otro lado, pues no es fácil tener un modelo que haga esto. No es como que acá sí, fíjense, después de aplicar un kernel con este algoritmo a estos datos de entrada, nos va a permitir una transformación en un espacio de características tal que se va a crear un hiperplano, como el que estamos viendo aquí, verde, en el que de un lado vamos a tener todas las instancias de un solo color, las esferas azules, y del otro lado, en este caso las rojas, están en el lado inferior. Entonces, ven, el SBM nos ayudó a crear, a partir de estos datos de entrada, un modelo tal que ese modelo fácilmente nos permite ordenar, clasificar las instancias de un lado o del otro, o azules o verdes, cosa que en los datos iniciales no era posible. Bueno, ahora les menciono que esto que hasta ahorita recapitulo, mencioné en general la taxonomía de aprendizaje supervisado o no supervisado, mencioné algunos de los algoritmos, que por cierto, este método, me regreso tantito, este método, el algoritmo de red neuronal profunda, es de caja negra, este algoritmo también es de caja negra, porque no, a diferencia de estos, donde nosotros podemos ver el modelo, recorrer el árbol fácilmente y poder ver, pues, qué pasó, ¿verdad?, cómo es que llega a clasificar a una persona como que puede ser sujeta de préstamo o como que no debe ser sujeta de préstamo. Igual acá, cómo podemos diagnosticar que sí tiene o que no tiene. Es gráfico y podemos recorrer el árbol por sus diferentes ramas y nos damos cuenta cómo hace esa clasificación. Pero no ocurre así con estos algoritmos de caja negra, en donde simplemente, pues, el modelo, pues, es un modelo matemático y nos da un resultado, pero no se puede visualizar, ¿verdad? Sí podemos ver el resultado, pero verlo tal cual no es transparente, como los de caja blanca o los transparentes, los gráficos. Bueno, aquí les quiero mencionar, son tres proyectos en los que dentro de esta área de salud me ha tocado participar. Clasificación de microarreglos de datos. Y aquí está lo que mencionaba al inicio de la charla. Por ejemplo, estos datasets, aquí hay uno de cáncer de colon, que tiene 62 instancias, fíjense. De esas 62 instancias, hay 22 que son tejido normal y 40 que están diagnosticadas como cancerosas. Entonces, los datasets, las instancias en este dataset están desbalanceadas, digamos, porque hay mucho más de una que de otra. En total son 62 y tiene 2.000 genes, 2.000, digamos, atributos, columnas, características. Estos datasets también tienen la particularidad de que requieren un preprocesamiento. Bueno, en general, los datasets hay que preprocesarlos y ponerlos a punto para que le facilite la tarea, eliminar ruido, corregir datos que nos hagan falta, sustituirlos, imputarlos, a lo que lleguemos en nuestro análisis que haya que hacer para resolver esos valores faltantes. Entonces, cuando ya hemos hecho esa fase, es la fase de preprocesamiento, pues dejamos el dataset listo para ser utilizado por el algoritmo. Entonces, en este caso, el dataset de colon, lo que se hace es un logaritmo binario a cada uno de los valores del dataset y después de hacer eso, el dataset queda lista para ser usada por los algoritmos que hayamos elegido, que hayamos analizado, que nos van a ser útiles. El dataset de leucemia, estos son públicos, tanto el de colon como el de leucemia son datasets públicos. Tiene 72 instancias, 25 son de este tipo de leucemia, 25. Y 47 del tipo ALL. En total son, ya un poquito más de instancias, son 7129, pero, perdón, 72 instancias, pero tenemos 7129, la misma instancias y muchas, muchos atributos, muchas características. Aquí, bueno, los pasos para preprocesar este dataset fueron estos. No es que haya algo absoluto. Esto, pues, dependiendo de los resultados que obtengamos cuando probamos el modelo, cuando evaluamos su desempeño, pues, vamos nosotros a definir qué más le vamos a hacer a los datos, ¿verdad? Es importante esta fase de preprocesamiento. Generalmente, el logaritmo binario para los datos de genes, de expresión de genes, generalmente ocupan este paso de hacer un logaritmo binario de cada valor, pero también hay otros, ¿verdad? Porque buscamos también, en la medida de lo posible, sin alterar el mensaje principal que llevan los datos, buscamos si es posible tener la normalidad, la forma normal de los datos. Si no es posible, bueno, ya podemos estar pensando en utilizar algoritmos que sean no paramétricos, pero, bueno, de instancia queremos lograr esa parte en los datos. Si no es posible, bueno, también tenemos alternativas, pero tratamos de resolver con el preprocesamiento si hay alguna anomalía en los datos. Y, bueno, finalmente aquí les cuento que, de estos datasets, de que partimos con 2,000 atributos originales, conservamos los 2,000 para la fase de diseño de modelos. En el caso del UCM tenía 7,129, y después de haber hecho estos pasos de preprocesamiento, nos quedamos con 2,689 atributos. Y hay otros datasets, por ejemplo, este es el que mencionaba de 54,675. Este dataset está hecho para predecir si, es decir, es de sobrevivencia al cáncer. Esta no es pública, es propietaria de este centro. Y lo que busca es definir para las características que presenta ese paciente si tiene una buena fe a la sobrevivencia o pobre. Es decir, poder predecir si tiene altas posibilidades de vivir o no una vez que se le dio tratamiento para el cáncer. Y aquí, en este caso, el cáncer de colon, tenemos 22,282 instancias para este, perdón, atributos o características para estos pacientes que son 410, también es de sobrevivencia. Y, bueno, la fase de preprocesamiento y los genes que finalmente se utilizaron no fueron 22,282. En particular, este dataset tenía una varianza muy alta. Y, bueno, aquí se pudo, con estos filtros, de que la varianza fuese mayor, igual que uno, nos quedamos con pocos genes, 2,428. Y, bueno, esta es una de las gráficas resultantes. Algunas, ¿verdad? Fueron muchísimas las que se obtuvieron, pero simplemente es para mostrar qué se hace, ¿verdad? Cuando estamos haciendo, digamos, una selección de atributos, recuerden el problema de reducción de dimensionalidad, tenemos 2,000, pero, caray, si puedo o no usar los 2,000, voy a simplificar, a lo mejor, este, a reducir el tiempo en que voy a crear los modelos, voy a reducir el tiempo en general, ¿verdad? Porque trabajar con más datos, pues, consume más recursos y, además, uno de esos recursos es el tiempo. Computación. Aquí simplemente vean que hay tres líneas de desempeño. Bueno, estamos probando con 10 atributos aquí. Bueno, en general, desde 1 hasta 2,000 atributos. ¿Cómo fue el desempeño de estos algoritmos y FPRF y TITES? Tratamos de utilizar este número de atributos y crear un modelo con cada uno de estos algoritmos y, bueno, obtener su accuracy, cuál fue el desempeño. Y, bueno, aquí vemos que para estos tres, el menor, fíjense, empezamos acá por 70 y llegamos acá arriba al 90, pero apenas un simple filtro con el TITES nos dio de los rendimientos más altos comparado con estos otros dos. Y, bueno, son gráficas del tipo de análisis que se hacen cuando se hace experimentación. Este puede ser una prueba, ¿verdad? No quiero trabajar con los 2,000, oye, pero ¿cuántos atributos selecciono? ¿Con cuántos me quedo? Y esta puede ser una pregunta que parece fácil, pero que nos va a llevar a hacer muchas pruebas para ver cuál es el número óptimo de, no óptimo, digamos, el mejor número de atributos para poder hacer una predicción alta, una predicción buena, ¿verdad? Bien, en este caso, de estos datasets, como ven, todos eran para problemas de cáncer, para decir si sobrevive o no, y en el caso del cáncer de colon es para definir si el tejido es canceroso o no. Y, bueno, lo mismo acá con el de leucemia, dado que son dos tipos de, son dos clases la que hay, lo que trata de encontrar la predicción es predecir si es del tipo AML o si es del tipo ALL. Bien, ahora, en el proyecto del modelo predictivo para el síndrome de Guillain Barret les cuento que aquí tenemos un dataset que nos fue proporcionado por un colega, bueno, un médico, un neudólogo que recolectó datos de pacientes que atendió a lo largo de 10 años y llegó a 129 casos de pacientes, ¿verdad?, que fueron tratados en el Instituto Nacional de Neurología en México y esos datos, esos pacientes estaban agrupados en subtipos de Guillain Barret, 20 de tipo AIDP, 37 de tipo AMAN, 59 de tipo AMSAN, aquí son las iniciales, y 13 del síndrome de Miller-Fisher. Todo esto está relacionado con Guillain Barret, pero las 129 instancias estaban, digamos, etiquetadas de esta manera que aquí menciono. ¿Cuáles atributos? Bueno, el dataset tiene originalmente más de 300 atributos y lo que buscamos precisamente es en una de las fases de este proyecto es identificar de todos esos atributos cuáles son realmente informativos para poder clasificar una instancia en una de estas que acabo de mencionar. Los atributos que resultaron ser informativos fueron estos, ¿verdad? Como ven aquí, como tengo más de 300 atributos, pues uno puede pensar nada, tengo 129 instancias, necesito reducir atributos, reducir dimensionalidad, pero, repito, el cuidado es que no vayamos a cambiar el mensaje o la información que conducen esos datos. Así que aquí había una necesidad de reducir dimensiones y bueno, aquí se hizo una experimentación exhaustiva para identificar cuáles eran esos atributos importantes o relevantes, ¿verdad? Finalmente, el resultado fueron estos los atributos. Aquí simplemente las variables se identificaron con el consecutivo variable 22, 29, pero bueno, tienen un nombre, ¿verdad?, que corresponde con el nombre, digamos, clínico del atributo. Se hicieron muchos experimentos para este problema. Repito, lo que se buscaba era predecir qué tipo, qué subtipo de Guillain-Barré cuenta, cursa el paciente, con cuál subtipo se le puede diagnosticar. Y se hicieron pruebas muchísimas, pruebas con diversos clasificadores como estos que ven acá. Se optimizaron parámetros para los que los requirieron. Y bueno, aquí estamos mencionando el accuracy promedio. Accuracy promedio porque se hacen pruebas, hicimos pruebas corriendo, haciendo 30 corridas diferentes, ¿verdad? Ahí le fuimos variando semillas a cada una de ellas y finalmente dar un promedio para no sesgar porque puede ser que seamos afortunados y nos toque una buena corrida pero también podemos no ser y nos toque una corrida mala. Así que para eliminar esos riesgos usualmente hacemos un promedio de los resultados de 30 corridas para, bueno, más o menos ahí eliminar cualquiera de los riesgos y dar en sí un, un, reportar un, 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 ¿cómo se llama? un desempeño de modelo que sea ya robusto y que sea cercano a lo que es. Para esto, además de que se obtiene la accuracy o la exactitud, se tiene que hacer la prueba estadística, ¿verdad? Para que estemos seguros de que los resultados que reportamos no son por, no son al azar buenos o son malos, sino que con la prueba estadística nos va a servir de guía para definir si tiene la, si tiene esa, esa validez, ¿verdad? Si tiene esa significancia estadística. Aquí está la accuracy total, promedio, pero también tenemos el accuracy digamos balanceado, es decir, tomando en cuenta las diversas clases porque aquí en particular tenemos uno, dos, tres, cuatro subtipos, cuatro clases y bueno, el, el área de bajo la curva multiclase nos va a permitir ver en sí cuál es el que tiene mejor desempeño. Y bueno, esto que hablo aquí a grosso modo en general son maneras típicas de poder evaluar los modelos que creamos y cuáles métricas son usuales, por ejemplo, aquí en clasificación el acudase promedio, el área bajo la curva, cuando se trata de diversas clases como en particular aquí con el Guillain-Barré, pues hacemos una, digamos, análisis de multiclase también y aquí están los resultados, ¿verdad? Es decir, consideramos el accuracy balanceado y el accuracy total. Generalmente, el total va a ser un poquito más alto que el otro, pero bueno, estos fueron parte de los resultados y como aquí ven, son diversos los algoritmos que se probaron o que se experimentaron con esos datos. El resumen de que lo que buscábamos era identificar atributos informativos. ¿Por qué queremos pocos atributos? Bueno, porque este padecimiento en particular de Guillain-Barré es contra el tiempo, como muchos otros padecimientos, ¿verdad? Empieza uno a tener este parálisis empezando por los pies y va subiendo por esas extremidades hasta cubrir la totalidad del cuerpo, incluso se puede llegar a requerir ventilación asistida y demás. Entonces, con el paso de los días se va poniendo más grave. Si ese paciente es diagnosticado con el subtipo que es, porque puede confundirse con los síntomas de uno u otro, pero si se le diagnostica puntualmente el subtipo que es, se le puede dar un tratamiento bien puntual y ayudarlo a, bueno, si a través recuperarse o por lo menos recuperarse y tener una calidad de vida, ¿verdad? Bueno, en fin, todo, todo, en cuanto a este padecimiento hay un background como de los otros, de todos los que ustedes conocen, está la urgencia, está el, necesito yo extraer datos clínicos del paciente, pero quiero pocos para ver si con pocos atributos puedo predecir qué subtipo es, ¿verdad? Entonces, tener menos, requerir menos atributos, pues simplemente yo voy esos tres, cuatro, los que sean, los mínimos que hayan sido suficientes, voy y tomo esos atributos, esos valores del paciente y ya los tengo disponibles para someter al modelo y que me pueda predecir, ¿verdad? El subtipo en este caso, ¿verdad? particular. Luego hay otro proyectito de identificación de bacterias coexistentes en la vaginosis bacteriana, fíjense, este es un padecimiento, obviamente en la mujer, pero que se detona porque hay bacterias, no una sola, hay una coexistencia de bacterias en esa mucosa y generalmente si los lactobacilos decrecen quiere decir que son los que protegen el área, si decrecen se va a dar lugar a que proliferen bacterias o de hecho la presencia de bacterias hizo que se redujeran esos lactobacilos y entonces aparece la infección, ¿verdad? En particular la vaginosis bacteriana es de interés para un colega que nos facilitó estos datos que son recolectados en campo por este laboratorio de enfermedades infecciosas y metabólicas de la división académica multidisciplinar de Comalco de la UJAD es otro campus, hicieron esta recolección y en particular para esta enfermedad. Estos fueron los atributos recolectados por digamos molecularmente esos son los atributos que conforman el dataset aquí es una descripción de qué valores son los que acertan este atributo y qué tipo de datos ¿verdad? Bueno, este dataset que se conjuntó originalmente ahorita sé que ya creció pero el dataset que se nos dio originalmente es de 201 instancias y tiene 57 atributos. ¿Qué pasa con ese problema de la vaginosis bacteriana? Primera, no sabemos cuál conjunto de bacterias lo detona, sabemos que una sola no es y resulta que el problema es de que cuando logramos determinar algunas bacterias que detonaron un positivo si individualmente se prueba esa bacteria vemos que por sí sola no detona un positivo o no causa esa infección. Entonces, si hay una coexistencia de bacterias digamos que biológicamente ese interés existe y bueno, con este dataset que se nos facilitó quisimos abordar varios aspectos del problema y menciono la reducción de atributos quisimos hacer un agrupamiento y también estamos trabajando con reglas de asociación en la actualidad. Bien, y esto bueno trabajado con tesis de doctorado y bueno hasta ahorita antes de doctorado por ejemplo este problema de modelos de agrupamiento de comunidades bacterianas lo que aquí hicimos es imagínense ustedes que el dataset se les da y les dicen exploren el dataset a ver qué encuentran ¿verdad? y hacemos un agrupamiento. Entonces, aquí este es parte de lo que se hizo para este este lado del este lado de agrupamiento se construyó un endograma porque ustedes saben que a los algoritmos de agrupamiento hay que decirles cuántos clusters que nos entran entonces estamos iniciando el análisis en ese momento y cuánto les digo ¿verdad? a lo mejor tenemos una idea platicando con el experto y probamos un rango de valores que nos permite apreciar una buena agrupación de instancias entonces nos utilizamos un dendrograma para generar esto ¿de qué nos sirve hacer esto? bueno aquí tenemos señalados con colores yo espero que lo alcancen a ver señalados con colores por ejemplo que esta rama bueno fue marcada como un un grupo luego aquí hay uno amarillo chiquito es otro grupo luego aquí es otro grupo y así encontramos seis clusters ¿verdad? quiere decir que si cortamos a este nivel trazamos un corte en este dendrograma a esta altura vamos a encontrar seis clusters si cortamos más arriba por ejemplo aquí a la altura donde está la etiqueta de cluster 2 pues nos va a permitir este grupo y nos va a permitir este otro grupo ¿verdad? si hacemos el corte a ese nivel entonces analizando esta información este modelo de 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 endograma observamos que hacer el corte aquí a esta altura nos permitió tener una mayor pureza en cada uno de los grupos que resultaron y bueno es parte de lo que se está trabajando en la actualidad ya bueno casi concluir estos resultados se mandaron a publicación se enviaron para publicar y bueno vemos les digo que el corte que se utilizó es aquí a este nivel para quedarnos con seis grupos ¿verdad? este es uno dos tres cuatro cinco y seis bueno finalmente lo que necesitamos con cluster en is es que si tenemos todas las instancias de entrada después de hacer un agrupamiento lo que vamos a encontrar son grupos cuyos elementos son instancias que tienen características en común se parecen y por eso quedaron en un mismo grupo ¿de acuerdo? como en este caso vemos todo está revuelto acá y después del clustering encontramos de un solo lado estas estrellas de otro lado las esferas verdes y así ok ¿qué nosotros pretendíamos encontrar? en particular para la vaginosis bacteriana pretendíamos que todos los elementos que quedasen en un grupo estuvieran como características en común y presumíamos que esas características en común podrían haber sido las bacterias que presentaron los pacientes ¿sí? entonces a lo mejor aquí quedaron los pacientes que presentaron dos bacterias acá los pacientes con tres o cuatro bacterias y aquí otros ¿verdad? pero en sí los que quedaron dentro de cada grupo es porque se parecen ¿de acuerdo? entonces así viendo desde ese punto de vista la definición de agrupamiento trasladamos a este problema que planteamos de la vaginosis bacteriana y decimos oye quiero encontrar todas las posibles conjuntos de bacterias que me van a detonar un positivo entonces esta es una manera muy padre de ver el problema porque hago un agrupamiento ejecuto un agrupamiento con esos datos y bueno puedo analizar los grupos resultantes e ir viendo cuáles son las características en común entre ellos entonces bueno muy buenos resultados aquí con esta parte que bueno se enviaron a publicación y bueno deben estar por salir luego tenemos aquí la parte del problema que lidia con identificación de predictores para el diagnóstico de vaginosis bacteriana que es lo que mencioné también al inicio que es poder llegar a un diagnóstico de de vaginosis bacteriana pero necesitaré todos los atributos a lo mejor no todos son predictores no todos son informativos de este diagnóstico así que de eso se trata este proyecto de tal forma que originalmente tenemos el dataset completo posteriormente a través de algún algoritmo vamos a tachar o descartar aquellos que no nos apliquen y posteriormente nos vamos a quedar solamente con estos que no fueron tachados aquí está entonces este es un algoritmo un problema de selección de atributos ok tenemos luego la parte de las reglas de asociación y bueno aquí nos vamos directo a ver algunos resultados iniciales con esta con esta tesis fíjense que son reglas de asociación que tienen un antecedente antes de esta flecha que es la implicación si ocurre este antecedente entonces es vaginosis positivo por lo tanto imagínense ustedes la manera de ver el problema de que dijimos bueno acá en el antecedente vamos a parecer que la regla nos diga que todas las bacterias que encuentra relacionadas con este consecuente que es vaginosis bacteriana positivo pues que nos diga cómo fue calculado entonces si tenemos aquí dos bacterias quiere decir que encontramos esta que se llama topobium y garnedela y nos dice que si encuentras estos dos vas a tener un vaginosis positivo si encuentras estos dos vas a tener un vaginosis positivo y en todos los casos entonces tenemos reglas con un solo elemento en el antecedente con dos elementos en el antecedente y tenemos también con tres elementos en el antecedente como consecuente en todos los casos es vaginosis positivo porque queremos justamente ver cómo es qué características tiene digamos esa instancia como para detonar un positivo y eso bueno muy bien ahí se ubican las reglas de asociación y bueno créanme que hasta el momento se han generado resultados tales que se confirma lo que dice la biología por ejemplo este esto dice la biología ¿verdad? si se tiene topovio y garnerela entonces es positivo el diagnóstico bien entonces esa es la analogía de por qué reglas de asociación ¿verdad? si puede ser que sean dos atributos tres atributos o cuatro atributos para que el consecuente también sea vaginosis positivo entonces si es el caso pues simplemente la regla nos va a decir eso ahora lo que dice la regla es lo que encontró el algoritmo pero ¿y qué significancia biológica tiene? entonces aquí hubo digamos pláticas con el biólogo en donde él analizaba lo que había obtenido de resultado y decía mira esta reglita me parece interesante si existe ya eso se sabe que así es y bueno o hay otras que decía mira esta me llama la atención porque no no está reportada en la literatura pero pudiera ser por esta razón bueno entonces sirve para indagar nuevos caminos que se abran a partir de lo que nos diga la regla de asociación o para confirmar también lo que diga la biología ¿verdad? para el diagnóstico de esta vaginosis positiva bien finalmente aquí quiero recalcar que nosotros al trabajar con datos pues es esto miren esta grafiquita me encanta porque por allí habrán ustedes encontrado de que a los datos debemos torturarlos hacer que hablen porque traen información ¿verdad? es como cuando en una pelea de jiu-jitsu tenemos un obtenemos un producto basado en esos datos y eso representa dinero representa ganancia ¿verdad? entonces esa es la la analogía de que nosotros tenemos que tomar los datos y correrle y hacerle muchas cosas hasta que podamos encontrar un o digamos un este ¿qué es lo que este dato es para qué? ¿qué mensaje me quiere decir? ¿qué permite hacer? si es predicción ¿qué permite? ¿verdad? entonces hay que hacer los que hablen torturándolos bueno coloquialmente dicho eso es toda la manipulación que se le hace el dataset y finalmente bueno encontramos los modelos hasta aquí el contenido si tienen preguntas adelante muy gustosa estoy con ustedes muchas gracias doctora muy interesante la plática entonces pasamos a la sesión de de preguntas adelante si alguien quiere iniciar con sus preguntas gracias bueno en lo que en lo que alguien por ahí se anima yo tengo una pregunta relativa a las a las a los datasets que compartió eso son son de acceso libre veo que veo que se requiere un registro hay datos disponibles de forma libre hay que inscribirse hay algunos que hay que pagar por ellos de las de los links por ahí o de las sitios que compartió para obtener datasets esa sería una pregunta si si son comerciales la segunda es si esos son pueden ser utilizables digamos certificados para una investigación como datos como datos válidos como una referencia válida muy bien la primera pregunta en el caso de los repositorios estos son de acceso estos son digamos este por ejemplo este es público nosotros no tenemos que registrarnos para nada simplemente llegar al sitio aquí está abajo o busquen en el buscador coloquen UCI como está aquí UCI repository y les va a aparecer como primer resultado esta página de la universidad de california berkeley es quien mantiene este repositorio entonces simplemente nosotros entramos e inmediatamente tenemos acceso vamos aquí a colocar la palabra relacionada con el dataset que queremos encontrar señalamos que lo busquen el repositorio que lo busquen el web entonces obviamente al entrar a esta página lo que queremos es que lo busquen este repositorio y ya nos va a dar los datos todos los hasta ahorita yo no me he encontrado con un dataset para el cual yo tenga que pedir permiso desde que están en este repositorio de acceso público están disponibles pero cuando ustedes entran al repositorio y dan con un dataset por ejemplo este es un dataset si yo entro a ese link me va a llevar a la página del dataset y me va a dar una información descriptiva en la parte de abajo de la página de ese dataset lo que voy a encontrar es no en todos los casos pero si en cómo debe darse ese dataset entonces nosotros podemos usarlo libremente para fines de investigación con que respetemos lo que nos está diciendo el autor o el mismo repositorio de que citemos de esta manera el dataset si lo utilizamos ¿verdad? entonces no necesitamos ningún registro y podemos disponer de estos datasets ¿verdad? es otro buscador y tenemos que colocarnos aquí en la opción de datasets se puede uno registrar fíjense aquí podemos registrarnos o podemos simplemente yo como ven aquí cuando ahorita ya estoy registrada pero en un inicio no me había yo registrado y simplemente yo hacía búsquedas podía yo hacerlas y obtener resultados entonces este lo que tiene que me da muchos de los datasets que da son de acceso público también en todos los casos pues hay una descripción del dataset de dónde es nos lleva de hecho al sitio por ejemplo este primero que ven ahorita en la pantalla que nos dice que es de datos de Mendeley nos lleva al sitio y nos da referencia de si hay algún artículo relacionado se nos dice si ese es el artículo que tenemos que citar entonces simplemente lo que se nos pide es que si vamos a usar el dataset para investigación para experimentos hagamos la cita correcta del dataset y bueno este también es el repositorio de google y nosotros yo aquí estoy registrada verdad es común tener la cuenta de google y pues lo que pide simplemente este de hecho viéndolo bien yo aquí este entré al buscador y he hecho las búsquedas pero pues casi siempre estoy logueada con mi cuenta y puedo hacer las búsquedas que pasa aquí que en el resultado va a aparecer pues resultados relacionados con el tema pero no todo es de acceso público ya aquí nos va a dar el link por ejemplo cada cada artículo que nos dé o dataset en este caso nos va a decir que nos va a llevar en un link al sitio de donde proviene ese dataset y ese sitio pues ya es ahora sí que si entran por ejemplo a esta revista pues a lo mejor no nos va a permitir bajar el dataset o tenemos que solicitarlo entonces hay casos particulares donde está directamente para acceso público hay casos donde te dice que hay que solicitarlo y ahí te dice cómo solicitarlo la misma página pero estos repositorios fíjense que existen justamente para proveer a la comunidad científica de datos que es lo que nosotros necesitamos para nuestras investigaciones hay quienes todavía no liberan los datos porque todavía lo van a publicar a lo mejor el artículo referido o relacionado con esos datos y después que lo hagan ya lo hacen de dominio público pero hay que citar ese artículo si me explico generalmente son repositorios de acceso público este dimensions es más que nada como que un buscador y los resultados nos dan cosas que provienen de otros sitios que esos sitios si está restringido pues no nos va a dar los datos pero la mayoría de las veces me ha tocado que si los datos están digamos así para para descargar y lo más que hacemos es si no está para descargar pedirle el consentimiento a veces ellos quieren llevar un registro de quienes están usando el dataset y así entonces aquí por ejemplo igual no hay que registrarse pero si tienes pregunta te ofrecen aquí un link de contacto y simplemente tenemos que entrar hacer la búsqueda aquí yo estaba haciendo la búsqueda de cáncer y recuerdo que me dio datos de datos genéticos y también datos biológicos o sea que vienen de laboratorio perdón datos de laboratorio que vienen de un laboratorio después de hacer pruebas a los pacientes o genéticos también entonces lo que uno busque este es un buscador también pero buscan esos repositorios que ya están registrados para datos de investigación por eso coloqué estos como ejemplo porque generalmente nos van a permitir tener acceso a los datos y bueno la segunda pregunta yo creo que también he contestado con esta respuesta de la primera me ligué la siguiente y es que bueno el dataset de que se trate tiene su página su descripción y pues normalmente se nos dice allí que hay que citar el uso del dataset si lo usamos para nuestra experimentación en otras ocasiones simplemente te dice datos disponibles una vez que los pida a y te da el correo electrónico y entonces ya te te pueden mandar un formulario para rellenar y que te te dicen este que te que garantices que los vas a usar para fines de investigación y entonces te los dan sin sin restricción y bueno con su debida cita en su momento que se publiquen resultados muy bien muchas gracias quedó claro todo alguien más que desease alguna pregunta bueno al parecer no tenemos ya este preguntas muy interesante la la plática este agradecemos mucho su su participación aquí es muy útil para nosotros tanto como investigadores y estudiantes le voy a pedir dejar de compartir pantalla para dar lectura al a la constancia de su participación y mostrarla aquí claro gracias muy bien creo que ahí se está presentando ya la constancia la voy a dar lectura ah gracias sí sí claro dice universidad autónoma de coahuila centro de investigación en matemáticas aplicadas cuerpo académico de computación científica y sus aplicaciones programa de maestría en ciencia de datos y optimización otorgan la presente constancia a doctora juana canul reich por haber impartido la conferencia estudios de enfermedades con algoritmos inteligentes firma la directora Irma Delia García Calvillo del centro de investigación en matemáticas aplicadas 27 de enero de 2022 Saltillo Coahuila le agradecemos mucho doctora a la verdad le haré llegar esta esta constancia muchas gracias muchas gracias por la invitación les agradezco al inicio de la diapositiva yo coloqué mi información de contacto o a través de la doctora Valeria pueden contactarme estamos nosotros abiertos hay un equipo de trabajo un equipo de investigación conmigo y que pues en determinado momento si se interesan en participar en alguna parte de este proyecto estamos por iniciar uno con datos de encefalograma si se interesaran también bueno podemos este igual colaborar verdad con estudiantes algún proyecto todo esto la investigación digamos lo que buscamos es este nosotros contribuir con lo que podemos hacer con estos algoritmos computacionales poder este dar resultados que que den mayor conocimiento de estos padecimientos y que sean de ayuda para el médico o el equipo médico que trata directamente con los pacientes entonces estamos abiertos a poder este trabajar si se interesa a alguien en estos proyectos bueno ya sea a través de tesis a través de algún estudiante con sus profesores también trabajar colaborar verdad así es la ciencia muchas gracias yo creo que si es por ahí tenemos ya su contacto y de seguro habrá un contacto este hay muchos proyectos ahorita iniciando estudiantes nuevos y el área que usted trabaja es de es de sumo interés muchas gracias damos por finalizada esta plática y este y estamos en contacto muchas gracias gracias hasta luego hasta luego gracias gracias